Miren, en la comunidad de la vereda San José de Lipa tenemos un problema que en época de invierno pues no podemos sacar nuestros productos. El principal producto que estamos sacando ahorita es el de la leche, que es la que nos da más rentabilidad en estos momentos, pero la vía realmente no nos da porque está en mal estado. Ahí en el oficio que yo pasé a los señores concejales, al señor concejal, ahí se miran unas fotos que está deteriorada, demasiado deteriorada. ¿Cuál es ese producto que ustedes no han podido sacar y desde hace cuánto? No, pues este año empezando lo que fue mayo, abril-mayo, pues se pudo sacar, pero ya después ahorita del resto de años ya no se pudo porque ya se crecieron los caños y no se puede, el agua se va por encima de la vía y es imposible. Entonces allá se produce, se produce muchos, hay cultivos de maíz, de yuca, la leche, pues lo que yo le digo es el producto más importante que nosotros estamos sacando y que uno mira su ingreso más rápido, ¿no? Quiero preguntarle aproximadamente cuántas familias convergen allí en la vereda La Lipa. En la vereda San José de La Lipa hay con mi finca de 26, 28 fincas, que son productoras de ganado y productoras de leche y hay cultivo de pan coger que uno llama aquí en el llano. ¿Hay un aproximado de cuántos son los kilómetros que habrían que intervenir para mejorar estas vías? Para intervenir serían 15 kilómetros, donde hay 10 kilómetros que están más buenos, digamos así, entre comillas, y 5 que sí realmente hay que meterle bastante trabajo para que quede en perfecto estado. ¿Qué materiales necesitarían para solventar esta situación? Pues nosotros decidiríamos, primordialmente, en la parte que yo le dije que está en mejor estado, pues una motoniveladora y en los 5 kilómetros sí creo que se necesita como un bulldozer porque hay que mover tierras bastante y hay que también hacer un realzamiento grande, entonces yo creo que hay que un bulldozer.